Hola amigos de AppleDroid, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hace algún tiempo Samsung expandió un poco más los horizontes del mercado de los smartphones con un dispositivo singular, el Samsung Galaxy Note. Para algunos su tamaño fue motivo de rechazo y para otros una forma perfecta de sacarle más provecho gracias a su tecnología digitalizadora Wacom. Ahora les presentamos el análisis del Samsung Galaxy Note 2, el cual nos viene a sorprender totalmente rediseñado y con una pantalla un poco más grande pero sin aumentar el tamaño del equipo. Su diseño es bastante minimalista y muy similar a su hermano menor, el Samsung Galaxy S3. Con respecto a la versión anterior se han reducido el grosor y el ancho pero para dar lugar a una pantalla más grande. Su peso es muy liviano teniendo en cuenta su tamaño, incluso podríamos decir que es más liviano que el Nokia Lumia 920. Atrás por supuesto contamos con su S Pen, el cual esta vez ha sido rediseñado para que sea más cómodo al momento de utilizarlo. Finalmente con respecto a la calidad de construcción, como muchos saben tuvimos una mala experiencia hace unos meses con el primer Galaxy Note 2 que tuvimos y al caer de muy poca distancia la pantalla se trizó al instante. Los bordes con un golpe se rayan muy fácilmente por lo que sinceramente nos sentimos un poco decepcionados ya que al pagar por este equipo que es nuestro país son aproximadamente 850 dólares esperábamos más resistencia y calidad de construcción, por lo que recomendamos definitivamente utilizar láminas protectoras y carcasas que permitan proteger su Galaxy Note 2. Sus especificaciones técnicas son sin duda uno de los fuertes de este dispositivo, contamos con una pantalla de 5.5 pulgadas HD Super AMOLED de resolución de 720 x 1280, además de poseer la característica más importante de este equipo la cual es su digitalizador Wacom con la que junto al S-Pen logran una experiencia creativa y productiva sin dudas excepcional. Cuenta con un procesador E-Sinos Quad-Core de 1.6 GHz, 2 GB de RAM, almacenamiento de 16 GB con expansión por SD hasta 64 GB, una batería de 3100 mAh lo cual lo hace sin duda uno de los equipos más resistentes al uso diario por lo que incluso usándolo con 3G y Wi-Fi hemos podido usarlo un día y medio sin problemas. Y finalmente su cámara principal es de 8 MP con sensor Exmort R el cual nos entrega una calidad realmente buena y también contamos con su cámara frontal de 1.9 MP con la posibilidad de grabar video en 720p. Contamos con el sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean y junto a él la interfaz TouchWiz UX. El rendimiento es muy veloz en este equipo, como ven las pantallas corren muy fluidas y esto sabemos que es una de las cosas más agradables de probar un dispositivo de gran velocidad. Una de las cosas más importantes es la integración de funciones especializadas para el uso del S-Pen. Aquí podemos ver que al sacar el S-Pen podemos activar la función de que aparezca una especie de widget para poder escribir una nota inmediatamente. También contamos con aplicaciones como S-Note donde podremos crear notas de todo tipo e incluso insertar imágenes y dibujos. Y gracias a su sensor de proximidad podemos visualizar elementos útiles para nuestra experiencia. Ahora probaremos su rendimiento en web y redes sociales. Entraremos en el sitio que comúnmente utilizamos www.emoll.com Aquí podemos ver su versión móvil que por supuesto como suponíamos corre perfectamente. Y ahora entraremos en la versión de escritorio donde tenemos mucho más contenido y como ven es totalmente fluido. El scroll es veloz, el Pinch to Zoom nos permite rápidamente ver con mayor detalle el contenido y fluidamente. Como ven la red social Facebook carga muy rápido. Las noticias se actualizan inmediatamente y podemos hacer scroll perfectamente. Si entramos al perfil podemos ver que su carga es inmediata de fotografías y la información. Y finalmente en Instagram también tenemos un rendimiento óptimo donde podremos sacarle gran provecho gracias a la excelente cámara que posee. Su rendimiento en productividad sin duda es uno de los puntos más fuertes de Galaxy Note 2 gracias a su S-Pen y aplicaciones optimizadas para él. Aquí podemos ver S-Note, una aplicación muy completa que nos permite realizar notas creativas con excelentes opciones. Primero por supuesto podemos dibujar libremente lo que queramos, como ven la sensibilidad del S-Pen y la pantalla se comportan muy bien. Tenemos la opción de agregar contenido multimedia, incluso sacando una fotografía al instante. Podemos dibujar figuras geométricas y el Galaxy Note inmediatamente la asociará y la perfeccionará. Podemos escribir texto con el S-Pen y también será identificado y transformado en texto tradicional. Y finalmente tenemos la opción de dejar una nota de voz grabada en nuestra creación. Sin duda S-Note es la perfecta herramienta para aprovechar al máximo nuestro Samsung Galaxy Note 2. Si quieren utilizar este dispositivo como una herramienta de ofirmática es una buena opción ya que gracias a su pantalla y aplicaciones como Polaris Office o Office Suite Pro podemos crear documentos de texto, Excel o PowerPoint perfectamente. Y finalmente como siempre contamos con la aplicación de Gmail para revisar nuestro correo perfectamente y de una manera más cómoda gracias al tamaño de su pantalla. En el apartado multimedia Samsung Galaxy Note 2 nos permite sin duda aprovechar al máximo los videos gracias a su pantalla. Aquí tenemos el reproductor el cual nos agrada mucho gracias a sus vistas previas con movimiento, donde tenemos el nombre del video y la duración. Y como ven al reproducirlo se ven excelentes en su pantalla de 5.5 pulgadas HD Super AMOLED. Y también contamos con la entretenida opción de ver el video más pequeño en nuestra pantalla principal mientras hacemos otras actividades tal como lo hace el Samsung Galaxy S3. El reproductor de música es el que normalmente encontramos en los dispositivos Samsung con Jelly Bean. No es el mejor que hemos visto pero cumple bastante bien su función, donde podremos escoger por listas de reproducción, álbumes artistas, etc. Contamos con una calidad de parlante bastante decente donde podremos escuchar con buen volumen nuestra música. Y por supuesto la calidad de sus audífonos es muy buena al igual que el Samsung Galaxy S3, ya que contamos con excelentes bajos a pesar de ser audífonos que solo vienen de fábrica. Y finalmente algo que debemos destacar es bastante simple pero útil, ya que en la galería de fotos al tener una pantalla más grande cuando abrimos un álbum, seguimos teniendo la lista de álbumes al costado mientras revisamos las fotos que tenemos dentro. Así se hace mucho más fácil encontrar y revisar las fotografías si tenemos muchos álbumes en nuestro dispositivo. En juegos vamos a revisar dos títulos para probar el rendimiento de este equipo. En primer lugar tenemos a Temple Run 2, un excelente juego donde tendremos que escapar de un gran simio y tratar de alcanzar el mayor puntaje posible. Como ven el rendimiento es totalmente fluido, no tenemos ralentizaciones, se ve muy bien, así que quienes quieran tener este equipo para jugar lo van a poder hacer sin problemas. Y como ven el segundo ejemplo que tenemos es Need for Speed Most Wanted, que corre espectacular, los gráficos son tremendos en Samsung Galaxy Note 2. Se ve muy fluido y sin ralentizaciones. Los detalles son espectaculares, así que como ven, Galaxy Note 2 es totalmente recomendable para jugar todo tipo de títulos que estén disponibles para Android, sin importar la potencia que requieran. Como conclusión podemos decir que nos encontramos con un equipo que revoluciona el mundo de los smartphones y tablets, al incluir todo en uno. No podemos negar que gracias a la tecnología digitalizadora Wacom y, en un tamaño más pequeño que las tablets, tenemos una gran experiencia productiva acompañada de muchas herramientas incluidas en esta versión del sistema operativo. La única opción negativa que podríamos destacar es que Samsung aún no logra deshacerse de sus materiales plásticos, y en un equipo tan caro eso juega muy en contra. Si buscan un equipo que se comporte perfectamente en sistema operativo, multimedia, juegos, productividad e internet, sin duda, Samsung Galaxy Note 2 es la mejor opción a considerar. Este fue el análisis del Samsung Galaxy Note 2. No olviden visitar nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo capítulo.